Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el sueño de México de ser cabeza de serie en el Mundial de Rusia 2018 comienza a alejarse después de que el tri se colocara en la posición 14 del ranking de la FIFA. La selección no se movió ni una posición en la clasificación mensual del organismo pese a haber conseguido su boleto a la Copa del Mundo del próximo año. En el número 4, en lo que va del año la Liga MX ha estado llena de irregularidades mismas que han sido expuestas en diversas ocasiones debido a la poca claridad de la Femex Food para regular estas. Aunque el torneo nacional está certificada con los estándares más altos de calidad a nivel internacional, no se ha visto extenta de problemas que la exhiben frente a los aficionados. En el número 3, Chivas se ha convertido en todo un dolor de cabeza cuando juega un partido contra Pumas como local, pues los felinos no los derrotan desde hace más de 35 años. La última vez que el rebaño cayó con los universitarios fue en la temporada 81-82 cuando Negrete marcó diferencia a favor de los capitalinos. En el número 2, pese a todos los rumores sobre la construcción de un nuevo estadio para Cruz Azul, en el seno de la cementera no se ha aprobado la construcción. La empresa mexicana tendría como prioridad conseguir hornos de última generación para sus plantas y pondría la edificación del recinto como la segunda opción. En el número 1, el trabajo de Miguel Herrera con las águilas va más allá de la cancha, pues asegura que trabaja en la parte mental de sus jugadores con el motivo de que rindan en sus encuentros. El piojo reveló que potencia las cualidades de sus futbolistas con el motivo de que estos luzcan y consigan los resultados que el equipo necesita. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Récord.